Vamos a seguir entonces recapitulando teníamos la idea de que la vida, cierto, se desarrolla a partir de originalmente, digamos surge a partir de materia inerte en términos de procesos físico-químicos que ocurren en la atmósfera temprana de esta Tierra ¿Alguien quiere comentar algo parece? Y luego de muchos millones de años esos primeros ejemplos de fenómeno vivo que por supuesto eran estructuras muy muy simples dan paso a organismos o estructuras más complejas mediante procesos de transformación, también por supuesto de físicos y químicos, pero fundamentalmente mediante procesos evolutivos, en los cuales mediante transformaciones o cambios que en general ocurren de manera azarosa, los organismos adquieren ciertas características que les dan cierta ventaja evolutiva de una generación a otra Eso queda recogido en la idea de la teoría de la evolución que propone una serie de mecanismos que actúan justamente sobre sobre los individuos y sobre las poblaciones para facilitar o para promover o promoviendo su su cambio, su transformación en función de las de las condiciones ambientales Lo interesante de este proceso evolutivo que como vimos ha tomado miles de millones de años es que inevitablemente conduce a que las poblaciones adquieran características muy específicas muy relativas a las condiciones del ambiente en las cuales se van desarrollando y en cierta manera eso es una es un rasgo también distintivo o característico del fenómeno de lo vivo en la medida en que la vida se va expresando de la mayor cantidad de formas posibles de manera que en la medida en que mayor diversificación hay entonces mayores posibilidades hay también de subsistir a través de las especies y eso es lo que lo que uno observa justamente como resultado de la de la de la evolución una muy muy grande diversidad de de organismos vivos es lo que llevamos la biodiversidad de las especies diferencias enormes en forma en color en tamaño en hábitats en 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 necesidades nutricionales en capacidades de adaptación y toda esa esa diversificación no sería más que o increíblemente es el resultado de este de este proceso evolutivo de transformación o de cambio producto de las progresiones ambientales y de la de la adaptación de una de las poblaciones a esas condiciones a partir de una de una protocélula primitiva que surge probablemente en el océano primitivo del planeta tierra hace unos 3.500 millones de años este es más o menos el relato de la biología contemporánea en cuanto al origen y evolución de los de los seres vivos bueno algunas de las preguntas que llevaron a esta reconstrucción tienen que ver con justamente apreciar esta biodiversidad en el en el mundo que nos rodea estas eran por ejemplo las preguntas que se que se hacía Darwin cuando pensaba en el origen de las especies y pensaba en los mecanismos evolutivos porque podía encontrar cierto en el en el mundo podía encontrar moscas tan diversas porque no porque no habría de ser que que la vida se expresara en un solo tipo de moscas porque todas porque había un gran número de moscas distintas por ejemplo pero al mismo tiempo siendo distintas tan semejantes que es lo que hace que todas se parezcan tanto entre sí pero a su vez tengan diferencias tan sutiles y eso por supuesto no solamente uno lo puede reconocer en el caso de las moscas sino que en general en un gran número de 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 seres vivos por ejemplo en el caso de estos de estos primates también uno aprecia reconoce ciertas características comunes pero al mismo tiempo su diversidad la pregunta es entonces ¿de dónde viene la similitud? ¿por qué razón tienen estas semejanzas? y esta es la visión genial probablemente de Darwin en el sentido de tener la perspectiva para pensar que hay un proceso histórico que está aconteciendo un proceso de transformación biológica entonces se imagina que las semejanzas de los individuos de los organismos que hoy día podemos ver vivos sobre la tierra proviene de una serie de procesos de transformación que conducen en la historia evolutiva de cada especie a un antepasado común entonces mientras más semejantes son un par de organismos hoy en día como por ejemplo este ciervo y este gamo es porque probablemente hace algunos miles de años atrás en un antepasado en un pasado reciente hubo un tipo de ser vivo del cual se 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 diferenciaron dos poblaciones una población que se terminó diferenciando tanto que condujo a un a un ciervo y otra población que se llegó a transformar hasta la población de gamos que hoy día se conocen por lo mismo la distinción entre el elefante africano y el asiático son muy semejantes pero también muy distintos cuando ocurre esa diferenciación probablemente en algún en algunos millones de años atrás hubo un antepasado que no era ni el asiático ni el elefante africano y del cual se diferencian un par de poblaciones justamente mediante los mecanismos evolutivos que mencionaba hace un hace un rato y en la medida en que generación tras generación esos cambios se van consolidando o acumulando entonces hoy en día observamos una población que tiene ciertas características y otra población que tiene otras características pero que mantienen a su vez muchas de las características originales del antepasado común estas flechas entonces representan algo así como la historia evolutiva de estos organismos en realidad de estas poblaciones porque no se trata de la historia evolutiva de un individuo sino que del conjunto de individuos que son como este gamo es decir la población de gamos actual o la población de siervos actuales esa historia evolutiva que está representada ahí como flechas también se denomina historia filogenética algo semejante podemos reconocer en el caso de los mamíferos pero aquí fíjense que morfológicamente por lo menos aparecen muchas más diferencias no hay tanta semejanza como veíamos antes en el caso de las moscas por ejemplo entonces en este caso un nivel de diferenciación que es distinto o un nivel de elementos comunes que es más amplio que es lo que hace que podamos hablar de un conjunto de animales mamíferos que incluye por ejemplo un murciélago que es un animal volador y también a una ballena que es un animal submarino y a su vez a un lobo que es un animal terrestre qué características hay que tienen en común y que nos hace clasificarlos como mamíferos básicamente por ejemplo que tienen pelo que tienen glándulas mamarias que tienen un aparato circulatorio todas estas características comunes nos permiten decir que este es un conjunto de seres vivos que en algún momento tuvo que tener un antepasado común justamente porque comparten todos estos rasgos y después de ese antepasado común distintas poblaciones en la medida en que las descendencias fueron transcurriendo de generación en generación se fueron modificando se fueron transformando debido a las presiones selectivas y evolutivas hoy en día en la reconstrucción de la historia evolutiva de todos los mamíferos se propone la idea de que los mamíferos surgieron luego de la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años atrás en aquella época el único podríamos decir mamífero que existía era una especie de roedor semejante a este esta reconstrucción que vemos aquí y del cual se supone que provienen todas las especies todos los organismos que hoy en día identificamos o clasificamos como mamíferos así que este sería nuestro antepasado el antepasado común que tenemos con cualquier otro animal mamífero hace piensen más o menos cuánto tiempo hace 66 millones de años atrás entonces miramos ahora las flechas de la historia evolutiva tendríamos que pensar en algo así como un árbol como se ve en esta imagen y es lo que se llama un árbol filogenético aquí tenemos en el pasado a este insectívoro o roedor que veíamos en la imagen anterior que habría sido el antepasado común de todos los mamíferos placentarios de aquí entonces generación tras generación distintas poblaciones de este mismo organismo de este mismo tipo de ser vivo se fueron diferenciando unas a otras colonizando distintos hábitats distintos ambientes respondiendo a distintas presiones selectivas enfrentándose con distintos tipos de desafíos en el ambiente y esos cambios y esas presiones selectivas fueron gatillando la subsistencia de ciertos rasgos de ciertas características en los organismos y esas características son las que hoy en día se manifiestan en las poblaciones de mamíferos vigentes con esta diversidad y por supuesto más amplia porque aquí lo que vemos son podríamos decir grupos o familias de mamíferos la familia de los primates la familia de los roedores por supuesto en el conjunto de los primates hay una gran diversidad de primates lo mismo que en el conjunto de los carnívoros y así sucesivamente he mencionado también en un par de ocasiones la idea con la palabra especie para distinguir distintos tipos de seres vivos justamente el concepto técnico que usamos en biología para distinguir tipos de seres vivos específicos es la noción de especie básicamente refiriéndose a una población natural cuyos individuos se pueden reproducir entre sí y que están al mismo tiempo aislados reproductivamente de otra población de individuos y eso entonces es independiente de sus características de sus parecidos morfológicos en este caso en este ejemplo vemos dos aves que ambas por supuesto tienen varios rasgos comunes como la capacidad de volar tienen alas tienen picos se alimentan de peces sin embargo se trata de especies distintas no tanto porque tengan un colorido diferente en su en su plumaje aunque por supuesto también es un rasgo distintivo de la especie sino fundamentalmente porque entre sí no puede ocurrir no puede ocurrir la reproducción no se pueden cruzar estos dos estos dos individuos porque pertenecen a especies distintas a poblaciones distintas ¿Cómo llegaron a ser tan parecidos pero a la vez tan diferentes? Bueno porque como decíamos antes hubo probablemente hace millones de años atrás un antepasado común que fue el el primer diríamos organismo o ser vivo que desarrolló plumas y que desarrolló la capacidad para volar por ejemplo pero luego las distintas generaciones de ese tipo de esa población de individuos adquirieron características distintas en función del ambiente en que se encontraban y por lo tanto se fueron diferenciando lentamente estas esas poblaciones esa descendencia mediante las transformaciones evolutivas que iban ocurriendo con el transcurso de los años al punto que la diferenciación llega a ser tal que a pesar de tener un ancestro común un individuo de una población no se puede reproducir con un individuo de otra población y entonces hablamos de dos especies diferentes una historia evolutiva a lo mejor más más cercana por nuestra convivencia con el perro es justamente la historia evolutiva del canis familiares en general cuando en ciencias se denominan o se identifican las especies usamos por convención introducida por lineo la idea de que las especies se identifican con dos términos en general estos términos se escriben en latín y el primero en este caso canis hace referencia a un grupo de de seres vivos que comparten ciertas características comunes en particular es la categoría de género la que aparece aquí representada pero aparece luego con un apellido en este caso familiares eso especifica individualiza a una especie de ser vivo a una forma de vida particular que es distinta de otras formas de vida vemos entonces por ejemplo que el lobo también denominado canis pero en este caso con el apellido lupus y también el caso del zorro aquí vemos que su nombre es científico es vulpes vulpes que nos está diciendo esto bueno a pesar de sus semejanzas entre sí sin duda probablemente tuvieron un antepasado común entonces la historia evolutiva nos va a llevar a un antepasado que compartían tanto el lobo como el zorro sin embargo hoy en día las poblaciones de zorro y de lobo son tan distintas unas de otras que ya no pueden reproducirse entre sí y eso básicamente porque sus características genéticas ya se han diferenciado mucho no solo morfológicamente entonces hablamos de dos especies completamente distintas en cambio en el caso del perro donde la hipótesis es que el perro proviene justamente de un proceso de adaptación y de de domesticación de algunos lobos que comenzaron hace varios miles de años atrás comenzaron a convivir con los seres humanos algunos de esas poblaciones de lobos que convivían con los seres humanos comenzaron a heredar ciertas características que lo hacían más adaptados más adecuados para la convivencia humana y entonces comenzaron a adoptar rasgos espontáneamente por supuesto en una cuestión como digo azarosa producto de las presiones evolutivas a parecerse mucho más a los perros actuales que llamamos canis familiaris y por lo tanto separándose cada vez más de las poblaciones de lobos actuales que por supuesto todavía existen hay solo ciertas poblaciones de lobos que fueron las que se acercaron a convivir con los humanos de las cuales derivan los perros con los cuales hoy día convivimos sin embargo la historia evolutiva del perro es tan reciente de solo algunos miles de años atrás que aún no está completamente separado evolutivamente del lobo las poblaciones del lobo todavía pueden cruzarse con las poblaciones de perros y en ese sentido aún hay un vínculo genético entre estos dos tipos de seres vivos entre estas dos especies bueno mirando ahora en perspectiva general la biodiversidad total de los seres vivos y aplicando los mismos criterios que han estado presentes en lo que hemos comentado hasta antes es decir qué elementos comunes y qué elementos diferenciadores nos permiten distinguir grupos de seres vivos y reconstruir su historia evolutiva hacia un ancestro común nos permite reconstruir una historia evolutiva de todos los seres vivos y así proponer o establecer una serie de criterios de clasificación o de organización hay distintas propuestas cada propuesta por supuesto tiene sus ventajas y limitaciones y son unas y otras discutibles entre las más aceptadas está la de Cavalier Smith quien propone que el conjunto de los seres vivos se puede separar en dos grandes imperios el imperio procariota y el imperio eucariota en primer nivel es decir la separación más amplia que podemos hacer y por lo tanto los elementos comunes más generales que podemos encontrar tienen que ver con en el caso del dominio del imperio procariota tiene que ver que están conformados por células muy primitivas lo que llamamos las células procariotas es decir aquellas que no tienen un núcleo diferenciado en su interior y aquí hoy en día solo reconocemos grupos de bacterias básicamente mientras que en el imperio eucariota encontramos por supuesto todos aquellos seres vivos conformados por células más complejas que las anteriores porque en este caso están compuestos por células que si tienen un núcleo diferenciado en su interior y allí encontramos un siguiente nivel de clasificación que es el nivel de los reinos donde en el caso del dominio del imperio eucariota identificamos al reino animal el reino vegetal el reino fungi el reino cromista y el reino de los de los protozoos en general tanto el reino cromista como el protozoos son reinos fundamentalmente unicelulares compuestos por organismos unicelulares mientras que el reino animal hasta el reino vegetal y el reino fungi uno puede encontrar organismos unicelulares y pluricelulares en el caso de los animales estamos hablando siempre de organismos pluricelulares y entonces ahora sí podemos entrar a caracterizar de manera general el reino vegetal o el reino de las plantas y el reino de los animales en el caso de las plantas en general vamos a encontrar organismos eucariotas pluricelulares sin embargo dentro del reino de las plantas uno también puede encontrar algunas algas unicelulares nosotros nos vamos a concentrar especialmente en las plantas terrestres y por lo tanto allí sí es pertinente decir que se trata de organismos pluricelulares es decir compuestos por muchas células lo mismo que el caso de los animales compuestos también por células eucariotas pluricelulares una primer nivel de distinción importante es las características de sus células la característica estructural de sus células estructural y funcional porque en el caso del reino de las plantas estas están conformadas por la célula vegetal y en el caso de los animales por lo que llamamos célula animal esta distinción tipológica tiene que ver con la funcionalidad interna la capacidad de alimentación o de producción de alimentos que tiene cada célula justamente la célula vegetal se caracteriza por ser capaz de realizar procesos fotosintéticos es decir de producir su propio alimento y por eso las plantas son seres autótrofos generan su propio alimento mientras que la célula animal no tiene la capacidad para producir su propio alimento y por lo tanto los animales necesitan obtener nutrientes del ambiente del entorno y de ahí entonces que se trate de organismos heterótrofos tanto las plantas como los animales presentan tejidos complejos y estructuras distintivas con funciones específicas y por lo tanto se dice que son organismos tisulares y en general los animales van a presentar reproducción sexual mientras que las plantas presentan reproducción tanto sexual como asexual elementos distintivos de los animales son su capacidad de movimiento a diferencia de las plantas y su forma de desarrollo embrionario que no es el mismo por supuesto que ocurre en el caso de las plantas cuando ahora queremos mirar con más detalle qué es lo que podemos encontrar dentro de cada uno de estos reinos entonces conviene mirar las tablas taxonómicas o los niveles taxonómicos en estas tipologías uno encuentra distintos niveles de clasificación básicamente basados en los elementos comunes de los organismos que uno puede reconocer el más amplio veíamos que era los dominios o imperios luego el nivel de los reinos y un siguiente nivel que vamos a usar en este caso para la clasificación de los animales que es el nivel del filum o filo básicamente un nivel de agrupación en función de características comunes dentro del filo de los animales entonces uno puede encontrar un gran número de filos del reino del reino animal no estamos habituados a conocer o a reconocer un número tan grande de tipos de animales pero las distinciones digamos técnicas especializadas permiten identificar por lo menos 39 filos del reino animal muchos de estos ni siquiera son conocidos por nosotros solo son conocidos por especialistas dentro de este conjunto de filos hay algunos de ellos que agrupan a la mayor cantidad de organismos por ejemplo más del 80% de las especies de animales corresponden al filo de los artrópodos en los artrópodos encontramos fundamentalmente a los insectos así es que hay algunos de estos que son los que están marcados allí en color rojo que resultan ser más familiares para nosotros luego dentro de estos de estos filos uno puede hacer todavía distinciones un poco más finas en función de sus elementos compartidos yo les decía que cuando cuando revisamos estos niveles taxonómicos básicamente lo que lo que vamos haciendo es reconocer elementos comunes y elementos diferenciadores entonces en este caso por ejemplo vemos este árbol filogenético de los animales que va mostrando cómo se van separando las distintas ramas de los filos hay un ancestro común para los animales muy antiguo y de ese ancestro común se van diferenciando poblaciones cómo se van diferenciando porque aparecen características particulares o singulares que hace de ellos un cierto tipo de ser vivo distinto por ejemplo inicialmente de del ancestro común lo que surge en primer nivel es la aparición de tejidos especializados en realizar ciertas funciones es decir la agrupación de cierto conjunto de células que realizan una cierta función que comparten una cierta función alguna población heredera o descendiente cierto de ese ancestro común alguna población logró desarrollar estos tejidos por presiones evolutivas no es porque se lo hayan propuesto y entonces se separa una rama del árbol filogenético de donde derivan poblaciones de seres vivos que tienen tejidos mientras que hay otras poblaciones que se mantienen tan primitivas como las iniciales es decir que nunca desarrollaron tejidos esas poblaciones siguen existiendo no necesariamente desaparecen no necesariamente se extinguen y de esa primera división por ejemplo uno puede identificar que el tipo de ser vivo animal o las especies animales más antiguas son las esponjas porque se parecen mucho más a como era el ancestro común de todos los animales nunca desarrollaron tejidos diferenciados pero así sucesivamente paso a paso en la medida que aparece un nuevo una nueva característica genética morfológica entonces se aparece o se distingue una nueva rama que corresponde en este caso a un nuevo filo del reino animal vamos viendo entonces que si sumamos todos los cambios para llegar al grupo o al filo de los cordados serían organismos que desarrollan tejidos que tienen simetría corporal que tienen una cavidad corporal un celoma donde se ubican todos sus órganos internos desarrollan una boca y un ano y de ahí entonces el desarrollo de la columna vertebral que da por características al grupo de los vertebrados dentro de los cordados por supuesto dentro del filo de los cordados y específicamente dentro de los vertebrados también podemos hacer otras distinciones en función de las características morfológicas y genéticas de los tipos de organismos que hay dentro de ese grupo allí pasamos a un siguiente nivel de clasificación el nivel de las clases y es donde podemos encontrar a la clase de los peces a la clase de los anfibios a la clase de los reptiles de las aves de los mamíferos por supuesto cada una de estas clases con sus características morfológicas y con sus hábitats y con sus comportamientos o conductas distintivas y evidentemente dentro de cada una de estas clases vamos a encontrar a su vez un gran número de especies distintas aquí ustedes van a van a poder encontrar un recurso muy sencillo que funciona como una clave para reconocer clases del reino animal básicamente estableciendo criterios de distinción se trata de los vertebrados ¿qué vertebrados ponen huevos? por ejemplo y entonces dependiendo de nuestra respuesta si ponen huevos o no ponen huevos vamos a separar o se separan dos tipos de vertebrados distintos aquellos que sí ponen huevos dentro de los cuales tendríamos que volver a establecer otro criterio de distinción por ejemplo si los vertebrados que ponen huevos tienen plumas entonces estamos ante las aves o el filo de las aves si no tienen plumas pero si ponen huevos entonces podemos colocar otro criterio de distinción ¿tienen escamas? si las tienen eventualmente tendríamos que colocar otro nivel de distinción por ejemplo como respiran tienen branquias si las tienen entonces se trata del filo de los peces si no se trata del filo de los reptiles porque no tienen branquias pero si tienen escamas y no tienen plumas pero si se reproducen por huevos de esa manera funciona una clave de reconocimiento en este caso de filos del reino animal por último en la parte final de la presentación solo comentar o mencionar algunas distinciones para el reino de las plantas terrestres por una parte las llamadas briofitas que son plantas que no tienen una estructura interna muy compleja no tienen redes vasculares que permitan por ejemplo el transporte de nutrientes y de agua en su interior y por otra parte las plantas vasculares que si tienen esa estructura y si tienen esos conductos dentro de las cuales encontramos plantas vasculares sin semillas que se reproducen sin semillas y con semillas ustedes van a poder revisar con algo más de detalle algunas de estas distinciones de estos grupos de plantas terrestres también en la presentación original relacionada con el reino de las plantas hay algunos recursos audiovisuales que pueden ser bien interesantes para profundizar en algunas características de estos tipos de organismos que por ejemplo van a poder o apreciar a lo mejor con mayor claridad cómo ocurre el ciclo de vida y de reproducción de algunos tipos de plantas por ejemplo en el caso de los helechos una planta tan común en nuestra vida cotidiana probablemente muchos de nosotros tenemos algún helecho en la casa en el comedor en el living en el patio en el antejardín si es que hay y esa planta tan común por supuesto está experimentando un ciclo de desarrollo que muchas veces no apreciamos que es invisible porque está aconteciendo una escala que se escapa a nuestros sentidos lo interesante del ciclo vital del helecho es que supone el desarrollo de dos individuos distintos por eso se habla de alternancia de generaciones el helecho no se reproduce por semillas cierto una planta vascular sin semillas sino que se desarrolla mediante esporas se reproduce mediante esporas entonces un helecho adulto lo que hace es producir esporas por eso se llama esporofito las esporas son células reproductivas que pueden dar origen a un nuevo individuo a partir de sí mismas es decir la espora en ciertas condiciones ambientales de humedad de luz de temperatura va a comenzar a multiplicarse a dividirse las células que conforman la espora y eso va a implicar el desarrollo de un nuevo organismo ese organismo es parte del ciclo vital del helecho pero no es un helecho adulto como este esporofito sino que es podríamos decir un helecho menos desarrollado que se llama gametofito y que no se paralice nada por supuesto al helecho adulto y la función básica del gametofito es producir gametos para la reproducción sexual entonces genera una célula de reproducción masculina y una célula reproductora femenina dentro del mismo gametofito y dentro de este individuo del gametofito entonces ocurre el proceso de fecundación y una vez que ocurre el proceso de fecundación comienza el desarrollo de un nuevo individuo que es lo que llamamos el helecho adulto o esporofito así es que aquí vemos que ocurre reproducción asexual porque la espora por sí sola sin la necesidad de compartir material genético con otras células desarrolla un nuevo individuo y a su vez hay reproducción sexual porque ocurre la fusión de una célula femenina con una célula masculina para dar pie para generar otro individuo algo semejante ocurre en el ciclo vital de las plantas angiospermas que son aquellas que producen flores y que generan frutos a partir de la flor y también en el caso de las plantas gimnospermas que se caracterizan porque no generan o no producen flores verdaderas y por lo tanto tampoco desarrollan un fruto pero es un proceso semejante donde hay una parte un momento del ciclo vital donde tenemos al esporofito que es el árbol maduro que desarrolla básicamente esporas reproductivas bueno deben quedar solo un par de minutos de esta parte de la sesión vamos a terminar mencionando la importancia de la fotosíntesis básicamente esta capacidad de las plantas para transformar elementos inorgánicos como son el dióxido de carbono el agua y la luz solar en elementos orgánicos como son la glucosa y la energía almacenada en forma de ATP dentro de su propia estructura que constituyen finalmente su alimento y en fondo es lo que permite la producción de materia orgánica en el nivel más básico de las escalas tróficas y por lo tanto lo que sostiene todos los procesos vitales de los organismos superiores y adicionalmente contribuye con la emisión de oxígeno a la atmósfera es decir la absorción de dióxido de carbono y la emisión de oxígeno a la atmósfera quisiera con eso terminar la revisión de la recapitulación no sé si nos alcanzan los segundos todavía para alguna pregunta si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de pasar a presentarles la evaluación o el instrumento de evaluación de la unidad voy a proceder entonces gracias gracias carina voy a volver a conectarme para los últimos diez minutos mostrarles el instrumento de evaluación para que ustedes lo conozcan vean cómo acceder a él y comentarles acerca de la modalidad del trabajo y el plazo que vamos a considerar así así es que voy y vuelvo en un segundo conozco